¿Estamos nosotros como grato? Están bacanos Todo se ve diferente Esto ha cambiado bastante Dale, voy a buscar la plata para allá ¿No encuentras la plata? Frito Bien, 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 varón ¿Cuánto es? 2000 Frito Buenas 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 compa, ¿Qué le puedo colaborar? Buenas tardes ¿Qué le puedo colaborar a mi rey? Unos muchachos que me compré unos fritos aquí No los veo No papi, yo tengo que parquear únicamente para el carro nomás Aquí no hay nadie, yo vivo solo aquí papi Ay, pero yo lo vi que entraron los muchachos allá ¿Pero cómo son ellos? Pues yo vi unos blanquitos y unos morenitos así Ah, tú prácticamente me estás diciendo, me estás hablando de ellos, espérate Son prácticamente como así Así como ellos Eso sí señor Pero papi ¿Estás seguro que tú les diste a ellos? Claro, seguro A mi propio solo vieron Pero papi, ellos murieron hace cuatro años Así Así Vamos Sí, ya pues Frito Frito Hey Frito Llega ¿Cómo vas a tomar papi? ¿Vivo o no? Si, como barato a mi rey es una alegancia mi rey un tiempo tiempo que no como un grito que son de buena calidad papá y picante y todo pero pero esta base mi abuelita como están los tiempos por ahora acá los tiempos de ahora están bien por el momento cuando estábamos no era así como raro todo se ve diferente está cambiando bastante claro que sí que el tiempo pasa no tiempo arrasado pero nosotros nos vemos iguales tú ves por acá por el barrio si yo lo había visto por lo que acá es más pequeño no lo había visto nunca hay una sabrosa tiene menudo para acá tú vas allá adentro eh dale voy a buscar la plata para acá dale dale ya vengo bien no encuentras la plata tu cala frito bien 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 barón ¿cuánto es? dos mil ya más frito hasta la tapa se cae hasta la tapa se cae buenas 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 bueno es que vale miren los fritos y nos van a apagar ahora buenas buenas compas que les puedo colaborar buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes unos muchachos que me compré unos fritos aquí y no los veo no papi si yo tengo a que parquear únicamente para el carro nomás aquí no hay nadie aquí no yo vivo solo aquí papi ay pero yo lo vi que entraron los muchachos allá pero como son ellos pues yo vi unos blanquitos y unos morenitos así ah tú prácticamente me estás diciendo me estás hablando uno de ellos espérate son prácticamente como así así como ellos eso sí señor pero papi estás seguro que tú le diste a ellos claro seguro mi propio solo vieron pero papi es y ellos murieron hace cuatro años ¿años? ah pues si ellos murieron hace cuatro Ehh 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 Ehh